De manera lamentable, el equipo de búsqueda y rescate ha confirmado el hallazgo del cuerpo sin vida de Luis Flores, guía de los 11 alpinistas, en la expedición al pico de Orizaba, quienes se extraviaron el fin de semana en el volcán. La noche del martes, los rescatistas hallaron el cadáver del guía a una altitud de 4.600 metros sobre el nivel del mar. Hoy las labores se concentran en el rescate y descenso del cuerpo, en una operación conjunta con el Grupo Socorro Alpino de la Ciudad de México y la Policía Municipal de Atchitzintla. Simultáneamente se mantiene activa la búsqueda del último alpinista por ubicar en un esfuerzo conjunto por garantizar la seguridad y bienestar de todos los involucrados. Gracias.